Música Aunque la madrugada todavía ha sido un poco complicada, el temporal de ayer va a menos. La alerta amarilla por vientos de más de 80 km hora ha quedado desactivada a las 6 de la mañana. Conforme avance el día, el viento del noroeste irá perdiendo más intensidad. Este jueves también nos deja precipitaciones, aunque son menos fuertes que las de ayer. Se prevén chubascos dispersos más probables durante la mañana. Tampoco se descarta algo de granizo. Pero la verdadera protagonista hoy es la nieve. El día ha empezado con la cota en los 700 metros. El centro de Lugo y el interior de Pontevedra están en alerta amarilla. En Ourense el aviso sube a naranja. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que se acumulen 5 cm de nieve en el sur de la provincia y capas de más de 20 en las zonas de montaña. Música Por la tarde continuarán los intervalos nublados que alternarán con algún momento de sol. No dejará de llover del todo, pero los chubascos serán menos frecuentes que por la mañana. Las temperaturas se van a mantener bastante estables. En las rías baixas se prevén máximas alrededor de los 13 grados. En el litoral norte serán 1 o 2 grados más bajas. En el interior gallego hará algo más de fresco. En las localidades a menos altitud, el mercurio quedará entre los 8 y los 11 grados. Puntos de montaña como Pedrafita no subirán de los cero. La que sí irá subiendo con el paso de las horas será la cota de nieve. Por la tarde se colocará de nuevo en los 1.000 metros. Hasta las 12 del mediodía, Meteo Galicia mantendrá activada la alerta roja por mar de fondo hasta 8 metros. Afecta al área comprendida entre Aguarda y Xove. A partir de mediodía, el aviso bajará a naranja, el mismo nivel decretado en Amariña por olas de 5 a 7 metros. El viento también va perdiendo fuerza. Aún así, sigue soplando fuerte y se mantiene una alerta amarilla. Viene de dirección noroeste en todo el litoral y nos deja mar muy gruesa. La visibilidad sigue siendo mala en las cuatro áreas costeras. La temperatura del agua se mantiene un día más en los 13 grados de media. Les dejamos ahora con los datos de las mareas previstas para hoy jueves en distintas rías de Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!